Cuéntame de tus orígenes. Las raíces son súper importantes en cada uno de nosotros. Sí, yo en mi caso nací en República Dominicana, soy de padre dominicano. Me quedé ahí hasta los seis años y luego me mudé con mi madre, que es de Tunisia, de Norte de África, a Túnez, y me pasaba todos los veranos en República Dominicana. O sea, que tenía esas dos identidades muy marcadas. Y luego, cuando decidí hacer mis estudios en el extranjero, tenía la opción de ir a Estados Unidos. Y realmente a mí me encajaba mucho España, porque si te fijas, es el único país en el mundo que tiene un pasado árabe y tiene muchas relaciones con República Dominicana. O sea, que me representaba muy bien. Y no me he equivocado, porque me encanta estar aquí. Cuéntanos sobre el emprendimiento social, al que tú te dedicas enseñándolo y de diversas maneras. Es muy importante porque creo que, de hecho, tú lo mencionabas. El ánimo de lucro sí es compatible con querer cambiar cosas que no funcionan. Por supuesto. Yo también vengo de una familia muy preocupada por lo social. Mi padre es político. Mi madre fundó muchas ONG, sobre todo por temas de igualdad de género. Y me dediqué al mundo de los negocios porque me interesaba mucho, pero sí que veía que había una parte que faltaba. Parecía que cuando en las escuelas de negocio hablábamos de negocio, tenías que dejar tu parte más emocional, tus valores personales en casa y venir solamente con el cerebro a estudiar temas de negocio. Y por ahí, por el año 2004, descubrí el concepto de emprendimiento social que empezaba realmente a emerger y que consiste básicamente en tú crear una empresa o gestionar una organización de una forma emprendedora y empresarial aprovechando todos los conocimientos que tenemos en gestión de cómo, por ejemplo, llegar mejor a tu cliente, cómo tener una propuesta de valor más eficiente, cómo generar recursos y entrada de dinero que te permita ser sostenible en el tiempo, cómo aplicar nuevas tecnologías. Todo esto aplicado a una organización cuyo objetivo sea de cambiar el mundo o resolver una problemática social o medioambiental. Y obviamente esto me resultó muy llamativo, muy interesante y ahí fue cuando me empecé a especializar. Entonces, aquello era un tema muy marginal en su día y ahora realmente lo que vemos es que es un momento idóneo para empezar a transmitir este tipo de conceptos y cómo funciona este tipo de organizaciones porque las nuevas generaciones ya no quieren tener que hacer ese tipo de elección que yo diría casi que no es natural en el ser humano. Todos queremos tener éxito en carreras, nuestras carreras, ganar un sueldo aceptable o incluso algunos ganar más que un sueldo aceptable, pero también tenemos un lado muy humano que no estamos del todo felices si no estamos arrojadas de gente que está feliz. Y eso es una cosa que hemos tendido a no transmitir mucho en las escuelas de negocio hasta muy recientemente. ¿Y cuáles son los trucos? Para tener éxito, quiere decir. Para tener éxito sin olvidar esa parte social, porque tú lo has dicho muy bien, todos los rudimentos de la empresa siguen ahí. Sí. Pero aparte para impactar quizá hay que elegir bien cuál es la misión que te impones, ¿no? Hay muchos trucos y de ahí el hecho de que sea un curso relativamente largo e intenso, pero yo diría que lo primero es, como todo en la vida, elegir una temática que realmente te preocupa o te apasiona. Eso puede implicar, muchas veces, sobre todo aquellos que estamos en países desarrollados, elegir temáticas que a ti no te afectan directamente, decir, bueno, quiero atacar el tema de la pobreza, ¿no? O soy un hombre, quiero atacar el tema de la igualdad de género, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales es ponerte en el lugar del beneficiario, que lo hacemos mucho en el emprendimiento, es decir, el concepto, por ejemplo, del design thinking, que es muy de emprendimiento, aquí en este caso es mucho más importante ponerte en su lugar para saber cómo llegar a ellos y realmente diseñar una solución que sea efectiva, porque a veces venimos con nuestras asunciones de cuál es la mejor solución, de que sabemos mejor, de que tenemos mejor formación, y no sabemos cómo realmente aplicarlo al contexto en el que estamos intentando implementar esta solución. Identificas en el mercado, y cuando digo mercado me refiero no solo al consumidor, también me refiero a la empresa, a la empresa a la que esa futura nueva empresa con vocación social le va a prestar servicios, ¿no? Identificas también un cambio ahí de, oye, lo que fabricamos, lo que compramos, lo que contratamos, también tiene que tener esa etiqueta. Sí, se está dando por muchas razones, casi que diría por orden de importancia, por un cambio en el perfil de los consumidores. Los consumidores están cada vez más pidiendo productos que sean éticos, o por lo menos que no sean completamente, que no den de espalda por completo a la ética, productos, si estamos hablando de comida, que sean bio, que no hagan daño a la salud, cosméticos que tampoco te hagan daño, o sea, por coger ejemplos muy específicos. Entonces, varias de las empresas están yendo hacia ahí por una demanda sencilla del consumidor. Por coger el ejemplo de nuestra universidad, como te decía, estas temáticas eran marginales al inicio, pero ahora los alumnos cada vez más esperan que les des este tipo de herramientas para poder gestionar empresas o crear empresas que se alíñen con sus propios valores. Entonces, la demanda del consumidor es la primera. La segunda es un cambio legislativo. En Europa, sobre todo, Europa está siendo pionera en muchos tipos de marcos regulatorios y legislaciones que están pidiendo que las empresas sean más transparentes en cuanto a su impacto negativo y positivo, y intentando, en algunos casos, por ejemplo, de licitaciones públicas, favorecer a aquellas que sí lo hacen. Luego, en el caso del cambio climático, diría, también se está imponiendo por unas circunstancias climáticas. Es decir, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en el sector de los seguros, las empresas de seguros son cada vez más reacias a asegurar algunos bienes que están en riesgo, lo que nosotros llamamos trended assets. Es decir, si tú eres una empresa de real estate, de construcción, y estás construyendo al borde del mar, cuando sabemos ya claramente que algunos sitios van a ser sumergidos por el agua dentro de 10, 15 años, pues entonces los seguros están diciendo, oye, igual esto es una cosa que no podemos asegurar ya. Con lo cual, esos cambios también se están dando por una realidad climática. Y el último elemento, y es en el que yo tengo mayor esperanza, y por eso estamos educando a nuestros alumnos en ese sentido, es que esta nueva generación integre cada vez más eso en su propia forma de crear empresas y de gestionar esas empresas. Esa es la nueva generación, el futuro. ¿Cuál es la preocupación que detestas con mayor frecuencia en esos nuevos emprendedores? ¿Preocupación en qué sentido? ¿Algo que me preocupa a mí o que les preocupa a ellos? ¿Algo que les preocupa a ellos como colectivo, como generación? Es, yo diría, por generalizar, sobre todo temas de medio ambiente. Por haber hecho yo mi tesis en temas de mujer emprendedora, me llama mucha atención que la preocupación por temas de género es algo cada vez más potente, y no solamente ya por parte de las mujeres, aunque es verdad que estamos hablando de un público muy particular, sobre todo el del IE, pero creo que es una cosa cada vez más generalizada, más allá del IE. Estos serían como algunas de las preocupaciones y el tema también de la nutrición y de la salud. La gente se preocupa cada vez más por lo que come, se están dando cuenta que esto es importante. Temas luego como pobreza, desigualdad, sigue siendo importante, pero lo ven como algo más complicado de resolver a escala individual. Entonces, como que lo mencionan, pero si se tienen que enfocar, se enfocan en algo que ellos creen que pueden cambiar más fácilmente. ¿Crees que se ha roto ese viejo esquema del estatus? Hablábamos antes del salario, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a ganar y cómo lo quieres conseguir con tu empresa? Quizás estos nuevos empresarios prefieren hacerlo de otra manera, ¿no? Y pueden vivir con menos aspiraciones, quizás en el plano material y enfocándolos más al plano espiritual, ¿no? Claramente hay una preocupación por parte de los jóvenes con respecto a lo que es el bienestar, entendido de una forma mucho más holística que nosotros. No quiero decir que les interese menos el dinero, pero digamos que son más conscientes de las implicaciones de ciertos sacrificios. Es decir, los vemos en los jóvenes que hoy en día no necesariamente están dispuestos a seguir una trayectoria de carrera en la que me sacrifico durante años y luego ya a los 40, 50 me voy dando cuenta de que a lo mejor debería de haber hecho otra cosa. Es decir, son más conscientes de que hay que disfrutar de la vida ya. Tienen esa visión de que las cosas se tienen que conseguir ya y no todas de índole material. Aunque también hay esa sensación también de la inmediatez, ¿no? De que las cosas se tienen que conseguir rápidamente, que yo creo que es un reto para ellos porque es una impresión que les está llegando de que las cosas se pueden conseguir rápido, o se tienen que conseguir rápido, cuando yo no tengo claro que eso sea así. Entonces, bueno, hay cosas positivas y negativas en la nueva visión, creo yo, de cómo se ve el mundo por parte de los más jóvenes. Muy bien. Muchas gracias, Rachida. Nada.